Cuando quieran arrancamos. Vamos. Bien. Gente a la balera en guitarra vieja para amanecer Gente que se queda y no llega a lo que imagino Gente a la balera en guitarra vieja para amanecer Gente que se queda y no llega a lo que imagino Aquí borrado de sedimento en las paredes sin color del cuarto Salgo a la luna como buen hidalgo A explorar el mismo sueño amargo La misma calle escondiendo la tierra La misma muerte con la vida puesta El vulgo ataba la trivial bandera El intelecto atorbalando a tienta Ya cansado de la claustrofobia Llego preñado de mil pesadillas A donde se comparte droga negra Y ser de parte blanca la alegría Gente a la balera en guitarra vieja para amanecer Ya no precisa más que probar el ron Gente que se queda y no llega a lo que imagino Porque no lo besó la suerte ¿Qué pasó? Gente a la balera en guitarra vieja para amanecer Ya no precisa más que probar el ron Gente que se queda y no llega a lo que imagino Porque no lo besó la suerte Se ven a todas las degradaciones negros y blancos Lobos, verdes, olivos Uno se juta, el café paga Otros se buscan mariena y abrigo Allí la noche se viste de historia De prostituta, de loca y de santo Y alguna lágrima va soterrada En cada muro de ese viejo antro Y si una bomba llega desalmada Lele, haciendo bala de su cruel destino Se quedaría toda despoblada En la viva fuente de mis adjetivos Somos tú no, compay Gente a la balera en guitarra vieja para amanecer Ya no precisa más que probar el ron Gente que se queda y no llega a lo que imagino Porque no lo besó la suerte ¿Qué pasó? Gente a la balera en guitarra vieja para amanecer Ya no precisa más que probar el ron Gente que se queda y no llega a lo que imagino Porque no lo besó la suerte Gente donde quiera Gente donde quiera Gente donde quiera Gente donde quiera Gente lisa, gente rara Gente mala y gente buena Gente donde quiera Gente donde quiera Gente por aquí, gente por allá De la balera y gente guajira Aguantaname a la balera Gente donde quiera Gente donde quiera Gente donde quiera Gente donde quiera Esa gente que ahora mismo está adentro, esa gente que está afuera Gente para aquí, gente para allá, para bailar la rumba entera Gente donde quiera, si tú te conoces la gente, solamente cuando tienes guayabera Gente que viene y va, gente que te canta por siempre Gente donde quiera, para ti mi rumba, para ti mi rumba Gente donde quiera, toda la gente de mi generación bonita santa Palabras para ti, palabras, quisiste con palabras engañar Me entiendo que no tengo corazón, que es linda, tiene bomba, tiene bombón, tiene yeife Gente donde quiera, para reír, para ti mi rumba, para ti mi rumba Gente donde quiera, donde quiera, que llegaron los mandados a la bodega Gente donde quiera, gente donde quiera Gente donde quiera, gente donde quiera Marachando, saludada, gente donde quiera Gente donde quiera Nunca de más, nunca de más No es que dime un segundo Noticias de partis la banda No es que estudiando No es que no apace Pero se mojeische